En esta clase vamos a analizar el ciclo biológico de las pinófitas. En la clase anterior habíamos analizado todos los detalles de los procesos que ocurren en el ciclo biológico de las angiospermas o magnoliófitas. En este caso vamos a establecer las diferencias que ocurren en el grupo de planta de las pinófitas. En primer lugar el pino y otras coníferas que se clasifican como pinófitas tienen conos o amentos masculinos en las puntas de las ramas y estróbilos femeninos en la base de las mismas. Son plantas diclinomonoica, es decir, los sexos están separados pero en el mismo pie. Este sería un estróbilo masculino en la punta de la rama, es de tamaño mucho menor que el estróbilo femenino que habitualmente se lo conoce como el nombre de piña. En este cono masculino que se ubica en la punta de las ramas está formado por un conjunto de microsporofilos que se ubican alrededor de un eje. Cada microsporofilo presenta en su cara inferior dos microsporangios o sacospolínicos que contienen las células madres de los granos de polen. Acá está representado el sacopolínico y el cono masculino. Este sacopolínico en su interior contiene a las células madres del grano de polen que son células diploides. Esas son las células que van a sufrir meiosis durante el proceso de la microsporogénesis que recordemos que es el origen de las esporas masculinas. Como resultado de esa meiosis se origina una tetra de microsporas o cuatro células hijas genéticamente diferentes a la célula madre y con la mitad del número de cromosomas que está. Acá tenemos la tetra de acá solamente se ven tres porque del otro lado estaría la cuarta. Si tomamos una de estas microsporas y la dibujamos más grandes podemos ver que esa microspora tiene sacos aéreos en su pared porque la polinización en este caso es de tipo anemófila. A partir de esta microspora ocurre el proceso de la microgametogénesis u origen de las gametas masculinas. Esta microspora sufre sucesivamente cuatro mitosis hasta dar origen a esta estructura que corresponde al gametófito masculino. Ese gametófito masculino a diferencia del gametófito masculino de las angiospermas está formado por mayor número de células. De todas esas células existe una que es más grande que el resto que es la célula gametogénica que es la que sufre la cuarta mitosis para originar las dos gametas. Otra de las células corresponde a la célula sifonogénica que es la que va a crecer para desarrollar el tubo polínico. Vamos ahora a la parte femenina o el estróbilo femenino. Ese estróbilo femenino tiene un eje central alrededor del cual se disponen, por un lado, brácteas ovulíferas que en su axila se ubica el óvulo, que sería este. Fíjense que es un óvulo de tipo ortótropo. En la base de esa escama ovulífera o bráctea ovulífera se ubica la bráctea tectriz o escama tectriz que es protectora. Ese sería el óvulo. Ese óvulo va a estar formado por la nucela. Un único tegumento ovular. El micrópilo, que es el orificio que deja ese único tegumento. Y ese tegumento deja un espacio entre él y la nucela que se denomina cámara polínica. Observen que en este caso no se forma un gineseo. No hay carpelos que formen un gineseo. Por eso se dice que este óvulo es desnudo. Acá lo volvemos a dibujar, este óvulo de tipo ortótropo, con su nucela. Y en la nucela que se diferencia esta célula por su tamaño y por su contenido más denso, que se llama célula arquespórica. Esa célula es 2N y es la que va a sufrir una división meiótica durante el proceso de la megasporogénesis. Como resultado de esa meiosis, se origina una tetra de megásporas, de las cuales hay 3 que se mueren y una queda viable. De la misma forma que ocurría en las angiospermas. Ese proceso se llama megasporogénesis. Esa megaspora viable sufre sucesivas divisiones mitóticas acompañadas de cariosinesis para formar esta estructura que se denomina cenocito, que es una célula multinucleada. A diferencia de las angiospermas, acá tenemos mucho mayor cantidad de núcleos que en este otro grupo de plantas. A ese proceso se lo llama megagametogénesis porque es el origen de las gametas femeninas. Este proceso termina con la formación del gametófito femenino cuando se produce una citocinesis simultánea. Es decir, que cada uno de esos núcleos se le forma alrededor la membrana plasmática y la pared celular originando un cuerpo multicelular que es el gametófito femenino. Este gametófito va a estar formado mayormente por un tejido multicelular o pluricelular denominado prótalo, que obviamente va a ser haploide, pero en ese prótalo se van a organizar generalmente dos estructuras que toman el nombre de arquegonio y van a estar formadas por una determinada cantidad de células de las cuales la última célula corresponde a la ovocélula que es la gameta femenina. Generalmente se forman dos arquegonios pero ese número va a depender de la especie que estemos observando. Se van a formar tantas gametas femeninas como arquegonios se formen en ese gametófito femenino. Entonces la megasporogénesis va desde las células arqueespórica hasta la tetra de megáspora y la megagametogénesis comienza con esa megáspora viable hasta la formación del gametófito femenino que contiene las gametas femeninas. Una vez que las gametas están formadas se produce la fecundación. En este grupo de plantas esa fecundación es más sencilla que en las angiospermas porque solamente consta de tres etapas. En primer lugar la polinización que es el traslado de los granos de polen desde los sacos polínicos hasta el óvulo y en este caso siempre ocurre de forma anemófila o sea que el polen es arrastrado por el viento. En segundo lugar tenemos el acercamiento de las gametas. Acá los granos de polen se ubican en la cámara polínica o ese espacio que deja el teumento del óvulo con respecto a la nocela se posa, fíjense que acá no tenemos ni estigma ni estilo simplemente llegan hasta la nocela del óvulo y el tubo polínico de cada grano de polen comienza a desarrollar arrastrando con él las gametas masculinas. Estos serían los gametos masculinos estas serían las gametas perdón, los gametofitos masculinos estas serían las gametas masculinas acá tenemos los arquegonios con sus correspondientes ovocélulas o gametas femeninas. Una vez que las gametas masculinas se han acercado a esa ovocélula se produce la zingamia en este caso solamente una gameta masculina es la que se va a fusionar a la gameta femenina u ovocélula la otra gameta masculina se pierde y es por eso que en este caso se habla de fecundación simple a diferencia de las angiospermas que ambas gametas masculinas se unían a células del gametofito femenino en un caso a la gameta femenina u ósfera y el otro caso a la célula media para formar el endosperma en ese caso se hablaba de fecundación doble esto en este grupo de plantas en las pinófitas ocurre la fecundación simple luego fíjense que acá tenemos todo el prótalo este prótalo una vez que se produce la zingamia comienza a cargarse de sustancias de reserva y es el tejido de reserva de las semillas de las pinófitas recuerden que la semilla que se formaba en este caso era de tipo protalada porque su tejido de reserva se denominaba prótalo ese prótalo al no fusionarse con ninguna gameta masculina continúa siendo haploide el resultado de la fusión de la gameta masculina con la ovocélula forma el cigoto que es una célula diploide que por sucesivas divisiones mitóticas va a formar el embrión recordemos que ese embrión en las gimnospermas o pinófitas está formado por gran cantidad de cotiledones y luego esa semilla va a estar protegida por el tegumento seminal que deriva del tegumento del óvulo que en este caso es uno el ciclo biológico es un círculo imaginario que podemos trazar durante todo el desarrollo de un organismo y que involucra a todos sus estadios fenológicos desde las estructuras reproductivas con las que se inicia hasta que alcanza su propia madurez que es el momento en el cual es capaz de formar nuevas estructuras reproductivas semejantes a las primeras y con las estructuras reproductivas nos referimos a las semillas el ciclo biológico o ciclo vital tanto de las angiospermas como de las gimnospermas comprende una alternancia de dos fases nucleares y dos generaciones entre las fases nucleares podemos mencionar a la fase haploide o lo que es lo mismo haplofase y la fase diploide o diplofase y entre las generaciones vamos a tener la generación gametofítica que coincide con la haplofase y la generación esporofítica que coincide con la diplofase vamos a analizar en detalle las fases nucleares y cuando hay sexualidad en un organismo todo ciclo biológico presenta una manifiesta alternancia de dos etapas que se caracterizan por el número cromosómico de las células componentes esas etapas o periodos del ciclo vital de un organismo son conocidos como fases nucleares en la haplofase o fase haploide el número de cromosomas es similar al número cromosómico de las gametas y por eso se habla de haploide y por eso son células haploides mientras que la diplofase o fase diploide el número cromosómico coincide con el del cigoto que es diploide las fases nucleares están delimitadas por dos procesos que serían la meiosis porque reducen a la mitad el número cromosómico y por el otro lado la zingamia porque restablece el número cromosómico a diploide los animales son organismos que se los clasifican como diplontes porque solamente tienen una generación que se desarrolla durante la diplofase ya que la fase haploide solamente está representado por las gametas a diferencia de los vegetales superiores como las angiospermas y las gimnospermas en los que los organismos se dicen que son haplodiplontes porque alternan las dos fases haploide y diploide la generación esporofítica en este caso es el cuerpo de la planta que produce esporas tanto las megásporas como las micrósporas está representada por el esporófito que esporófito se le llama a la planta en sí en las plantas superiores es un individuo que tiene una organización histológica muy compleja que está formada por miles de células capaces de producir dos tipos de esporangios por un lado los androsporangios o sacospolínicos que se ubican en la antera en el caso de las angiospermas o en los conos masculinos en el caso de las gimnospermas estos sacospolínicos producen las andrósporas o micrósporas o también llamadas granos de polen esas serían las esporas masculinas y por eso al individuo que las produce se le llama esporófito y por otro lado están los ginosporangios o megasporangios que corresponde al óvulo en cuyo interior se van a originar las ginósporas o megásporas que en el caso de las angiospermas sería el óvulo femenino y en el caso de las ubicado en el ovario del gineseo y en el caso de las pinófitas también corresponde al óvulo que estaría ubicado en el estróbilo femenino la generación gametofítica se caracteriza por producir los gametos masculinos y femeninos está representada por el gametófito que es un cuerpo mucho más sencillo de organización más sencilla que en el caso del esporófito están compuestos por pocas células vegetativas y en su interior se diferencian los gametos masculinos y femeninos este sería el caso de las ginóspermas tanto el gametófito masculino como el gametófito femenino y este sería el caso de las angiospermas con su gametófito masculino formado por tres células y el gametófito femenino formado por siete células y ocho núcleos en los vegetales superiores los organismos dijimos que son aplodiplontes un organismo es aplodiplonte cuando posee dos generaciones una que se desarrolla en la haplofase y la otra la que se desarrolla en la diplofase estas generaciones alternan entre sí la generación gametófítica coincide con la haplofase y la deberíamos buscar en el interior del óvulo con la formación de ese gametófito femenino o saco embrionario y en las enteras con la formación del gametófito masculino este por supuesto en el caso de las angiospermas mientras que la generación esporofítica coincide con la diplofase y va a estar representado por este cuerpo pluricelular muy complejo que corresponde a la planta en sí entonces cuando trazamos ese círculo imaginario vamos a comenzar por el cigoto que es la primera célula 2N y que se va a ubicar en el interior de la semilla ese cigoto sufre sucesivas divisiones mitóticas y da origen al embrión de esa semilla que también va a ser un individuo diploide ese embrión cuando encuentra las condiciones apropiadas también se divide por mitosis originando a la plántula esa plántula crece por divisiones mitóticas hasta originar la planta adulta y fíjense que cada uno de estos estadios se caracterizan por cuerpos formados por células diploides a esto se le llama generación esporofítica y que coincide con la diplofase porque todas las células son diploides en la planta adulta específicamente en la flor en el caso de las angiospermas o en los conos en el caso de las gimnospermas hay determinadas células que sufren meiosis una célula femenina denominada arquéspora es la que va a sufrir meiosis para producir la tetra desde megásporas y otra célula o varias células en la parte masculina denominadas células madres del grano de polen sufren meiosis para formar la tetra de micrósporas estas son las primeras células haploides y son las primeras que corresponden a la fase haploide estas megásporas y micrósporas sufren mitosis hasta la formación de los gametófitos masculino y femenino que contienen en su interior las gametas masculinas y femeninas esto que corresponde a la generación gametofítica que coincide con la haplofase en el momento que ya las gametas masculinas y femeninas están formadas se produce la singamia y nuevamente se cierra el ciclo y comienza con la formación del cigoto los procesos determinantes de comienzo y finalización de fases y generaciones son la singamia porque restablece el número diploide y por el otro lado la meiosis porque lo divide a la mitad entonces en una planta el sistema reproductivo puede ser de dos tipos por un lado tenemos la reproducción sexual que es este ciclo biológico imaginario que vamos trazando entre todas las fases fenológicas de un individuo y que culmina con la formación de la semilla en toda reproducción sexual ocurre la fusión de gametos contrasexuados durante la singamia esta fusión de gametos origina un cigoto que por mitosis va a originar el embrión como decíamos anteriormente este sistema permite la recombinación de genes es decir que los descendientes son distintos a los progenitores en primer lugar por la variabilidad genética que ocurre durante la meiosis y en segundo lugar porque se unen gametas que pueden provenir de distintos individuos que también van a aportar variabilidad genética pero también las plantas son capaces de reproducirse asexualmente y en este caso la planta da descendencia sin que medien procesos sexuales en este caso vamos a hablar de apomixis que es cuando se forma un nuevo individuo sin la fusión de gametas apos significa sin mixis mezcla es decir sin la mezcla que ocurre en la fusión de las gametas los descendientes por lo tanto son genéticamente idénticos a la planta madre desde el punto de vista evolutivo las plantas apomícticas carecen de las ventajas adaptativas de la recombinación genética de esos progenitores que ocurre durante la reproducción sexual y que llega a la formación de una nueva identidad genética que corresponde a la progenie pero desde el punto de vista del mejoramiento genético la apomixis presenta una ventaja importante que es la fijación indefinida de genotipos que están altamente adaptados a su ambiente y que es lo que le interesa a los genetistas la apomixis se divide en dos tipos por un lado tenemos la propagación vegetativa que es la reproducción asexual que se produce sin formación de semillas es decir que se genera un individuo a partir de cualquier parte de la planta y por otro lado tenemos la agamospermia que es conformación de semilla o sea la semilla se origina igual pero sin la fusión de gametas vamos a analizar un poco la propagación vegetativa en este caso las plantas son capaces de reproducirse sexualmente o sea que producen semillas luego de la fusión de gametos pero al mismo tiempo en forma paralela también se las puede propagar vegetativamente a través por ejemplo de tubérculos de bulbos de rizomas de estolones de los cuales ya estuvimos hablando en clases anteriores cuando analizábamos las distintas modificaciones de órganos pero también son capaces de reproducirse a través de esquejes a codos injertos entre otros métodos por ejemplo el esqueje es cuando se toma un trozo de tallo de una planta y se clava directamente en un sustrato que puede ser compost y arena o cualquier tipo de sustrato y este trozo de tallo a través de sus nudos es capaz de originar raíces de tipo adventicias produciendo nuevas plantas que van a ser idénticas a la planta madre en el caso del acodo se toma una rama generalmente ramas que están cercanas a la superficie de la tierra y se las obliga a introducirse en el suelo generalmente se los sostiene con algún alambre o algún tipo de dispositivo y al estar obligada a estar enterrada esta rama a través de sus nudos origina raíces adventicias forma como una U porque el extremo de la rama se le permite que emerja sobre la superficie de la tierra en este caso una vez que estas ramas generan raíces adventicias se puede cortar y este pedacito de planta es capaz de originar una planta entera esto es muy común que suceda en plantas enredaderas o arbustos y es un método que se utiliza comúnmente en los viveros para propagar a las plantas en el caso del injerto se utilizan dos especies una especie que representa el pie y otra especie que es la que nos interesa que produzca mayor cantidad de frutos o de flores o de hojas o lo que sea en este caso se hace un corte profundo en el tallo que corresponde al pie de forma tal que llegue hasta los tejidos vasculares en ese lugar se le entra en contacto el pedazo de la otra especie que nos interesa que se reproduzca como está acá en la fotografía el pie corresponde al tallo del zapallo y la que nos interesa que produzca es el melón una vez que se produce que empiezan a crecer las células de ambas especies se produce al principio un callo parenquimático esto se une y una vez que se une esta rama comienza a crecer y a producir a eso se le llama injerto esto es muy común por ejemplo que se realice en los frutales o por ejemplo en los rosales en el caso de la agamospermia esta ocurre cuando hay formación de semilla de origen asexual debido a una falla en la reproducción sexual en este caso tenemos la embrionía nucelar o adventicia cuando no hay formación de saco embrionario o sea que no se forma el gametófito femenino se forman embriones asexuales porque no ocurre la fusión de gametas femeninas y masculinas a partir de una célula de la nucela o del tegumento del óvulo por simple mitosis una célula puede ser de la nucela o del tegumento comienza a dividirse por mitosis a estos embriones se los suele llamar adventicios ya que también suele ocurrir la formación de embriones sexuales o sea que en forma paralela se forma el embrión de origen sexual pero a su vez alguna célula de la nucela o del tegumento comienza a dividirse y forma embriones adventicios o la gamospermia que es la pomixis gametofítica que es cuando si se forma ese saco embrionario pero por alguna falla en la meiosis se desarrollan sacos embrionarios o gametófitos femeninos que no están reducidos y por eso son diploides esto puede ocurrir de dos formas diferentes la posporia es cuando alguna de las células de la nucela o del tegumento desarrolla ese saco embrionario o la diplosporia cuando la célula madre de las megasporas no sufre meiosis o ocurre un error en esa meiosis y desarrolla directamente el gametófito femenino sin que se produzcan las megasporas entonces para finalizar y para integrar las plantas pueden reproducirse de forma sexual que es la que habíamos analizado en el ciclo biológico que es cuando ocurre la fusión de gametas o de forma sexual o apomixis que es cuando no hay fusión de gametas y en esto habíamos analizado tubérculos pulvos rizomas estolones esquejes entre otros en ambos casos se conduce a la formación de un nuevo individuo adulto o esporófito que va a ser capaz de reiniciar ese ciclo tanto de forma sexual como de forma asexual y con esto vamos a finalizar esta clase un saludo o esporófito muy bien Gracias.